¿Qué es lo que más me entusiasmó? ¿Qué es lo que más me entusiasmó? Hemos analizado ya y tenemos algunas cuestiones definidas, o sea, creemos que tenemos un nuevo implanté de base, que lógicamente habrá que retocarlo, algunos jugadores van a salir por distintos motivos, y nuestra pretensión es que lleguen entre cuatro y cinco jugadores. Es que en materia de refuerzos, soy muy exigente, porque claro, quiero lo mejor. Para mi equipo quiero el mejor. En cada uno de los puestos que estamos buscando, dentro de las posibilidades que tenemos, quiero el mejor, pero ustedes saben que los mejores son difíciles de conseguir. Entonces, no es tan fácil en las negociaciones, no son fáciles, pero estamos tratando de traer jugadores que tengan la jerarquía para jugar en el Deportivo Nacional. Gracias. 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 Gracias.